Ya sabéis que en Estacata 60 nosotros pedimos el vino gratis, porque de semana no vamos a gastar el día en el vino y además una estrella no puede pagar por beber. Entonces, Buga no solo nos regala un vino aquí en una caja de madera, que siempre tiene una prestancia, una cosa, un señority, sino que mirad... Espero que me metan aquí una música guay. Sino que nos ha regalado un magnum. Litro y medio, litro y medio, litro y medio. Una vez ya hecho el unboxing, como todo el mundo siempre está, te ha gustado el vino, te ha gustado el vino, el vino me ha encantado y está muy bien, y es tempranillo, mazuelo, graciano, garnacha, está todo fenomenal. ¿Qué es lo que hay que destacar en este vino? La caja, la caja tiene mucho peligro, la caja tiene mucho peligro, mira los clavos, mira los clavos. ¿Estoy vacunador del tétanos? El tétanos, ¿cómo se llama? Se llama Clostridium tetánico. Que es una potente toxina que actúa como veneno afectando al sistema nervioso central, causando rigidez muscular generalizada, espasmos dolorosos, dificultad para respirar y tragar, convulsiones y otros síntomas que amenazan la vida del enfermo. Como una verdejito fresquita, o sea, como esos vinos de rueda de menos de 5 euros, pues lo mismo, que no podéis confundir, esto es tétanos o un verdejito fresquito, pues lo mismo es tétanos. Y también la dicteria, porque no aparece tétanos sin dicteria, no aparece tétanos sin dicteria. La dicteria provoca dolor de garganta, fiebre, inflamación de las glándulas y debilidad, pero su característica distintiva es la formación de una película de material gris y espeso que recubre la parte trasera de la garganta y que puede bloquear las vías respiratorias y provocar dificultad para respirar. Como una cavernés subinión del Mediterráneo. Es igual, entonces, hay una gran conexión entre ciertos síntomas que tienen enfermedades endémicas, pandemias mundiales, con ciertos vinos malos españoles. No lo confundáis, vacunaos y bebed Muga Selección Especial 2015.